Si te abrazas en la cama y si encaramos por ti tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Acerco no de nada, entonces yo traigo bien mi final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Cuando cruces la puerta dejabas tus dudas y no se volvió Al que pensar su amor se trae yo de los testigos Cuando te despiertes y me veas sonriendo ¿A qué te has sentido? Todo el tiempo y lo que desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que me acuerda Y si te quedas esta noche Y si te abrazas en la cama Y si encaramos por ti tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Hacer el corono de cada rincón Y si encaramos por ti tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Y si encaramos por ti tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por ti tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas